¡Ey moas! Todos aquí Buspeak trayéndoles otro video de la compilación de los mejores memes y pues bueno, espero que les guste y vamos allá. ¡Ey moas! 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 Y pues bueno, espero que les haya gustado el video y si es así por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós.